... Estas palabras se las dijo el Papa al ministro de Turismo de Malta en junio del año pasado. Pocos meses después el primer ministro vino a visitar a Francisco y ahora el Vaticano lo anuncia oficialmente. El Papa viajará a Malta el 2 y 3 de abril de este año. Los detalles del viaje se darán más adelante, pero por el momento se confirma que allí visitará la Baleta, Rabat, Floriana y la Isla de Gozo. Son lugares ligados a la historia de la isla y a la presencia de San Pablo. Será un viaje más largo que el programado para 2020, pero que no se llegó a realizar por la pandemia. Por aquel entonces Francisco solo iba a pasar un día en la isla. Será el primer viaje de Francisco en 2022 y la cuarta vez que un Papa visite la isla. Juan Pablo II estuvo allí en 1990 y 2001 y Benedicto XVI en 2010.